La situación que vivimos es excepcional y para el monje budista Matthew Ricard, conocido por ser el hombre más feliz del mundo, dice hay que poner el bienestar de los ciudadanos como prioridad, hace falta una economía de cuidados al servicio de la sociedad y no una sociedad al servicio de la economía. No podría estar más de acuerdo con él. He leído también por ahí que el coronavirus no es un virus, es una guerra fría y la consecuencia no es una pandemia, será una gran recesión mundial. ¿Conoceremos algún día el origen de este bichito? ¿Conoceremos el para qué? ¿El cuándo exactamente? ¿El cómo? ¿Es un virus que no conoce a nadie? No soy científico ni experto ni siquiera una voz autorizada, pero como periodista y ser humano que observa y analiza esto que nos está pasando a la humanidad con el coronavirus, desde luego tiene muchísimas lecturas. Mi humilde opinión es que se ha producido una atomización de la sociedad. Este virus y sus consecuencias ha tenido como objetivo disgregar, separar. No me toques, no me abraces, no me beses, no te acerques. Por otra parte, la paradoja. Estamos asistiendo a escenas y momentos que estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, muy solidarios y de unión. El coronavirus, amigos, ha sido un auténtico puñetazo al neoliberalismo, al cómo vivimos la sociedad del siglo XXI, al que nos hemos convertido. Es una verdadera llamada de atención al hombre de hoy. Esto debe y tiene que ser una auténtica oportunidad para cambiar de verdad. Está poniendo en jaque a todos los sistemas. Los está tambaleando. Y debemos actuar. Ya. Este virus se puede convertir, de verdad, en una auténtica oportunidad para reorganizar una sociedad más fuerte y mejor. Tenemos que superar esta amenaza con conocimientos y mucha colaboración. Conseguir un reparto justo de recursos allá donde se necesiten, con unidad y solidaridad. Me despido con las acertadas palabras de Katherine Meyer, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia. Con la incertidumbre que rodea el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, queremos asegurar a nuestros lectores de todo el mundo, que nuestros voluntarios están trabajando para brindarle una fuente confiable de información imparcial. A lo largo de estos tiempos difíciles, el conocimiento debe y permanecerá abierto para todos. Nos encontramos en circunstancias notables este año. La pandemia de COVID-19 deja en claro nuestra interconexión humana global y las responsabilidades que tenemos unos con otros. No tenemos ningún precedente para sus desafíos, pero sabemos que nuestra mejor respuesta se basa en el tipo de empatía global, cooperación y construcción de la comunidad que se encuentran en el corazón de nuestro movimiento. Amigos, sé que es muy difícil e imposible para muchos, pero es el momento de ponerse en modo pause. Ánimo, fuerza y coraje. Un abrazo a todos desde la frontera de San Diego, Estados Unidos, y Tijuana, México.